En coordinación con Defensa Civil y Servicios Municipales, el Área de Protección Ambiental, Ecología y Servicios Comunales realizó este último fin de semana el recojo de desmontes que venían obstruyendo el paso de los peatones en la urbanización 3 de octubre. Se había coordinado con el área respectiva Defensa Civil y el Área de Servicios Municipales para hacer el trabajo de un recojo de desmontes que había sido una demolición de las vías de acá, de los pasajes del mercado que estaban obstruyendo el pase para los peatones, entonces ya se veía un mal aspecto porque quedaba en toda la entrada de Casa Grande para los visitantes, ya eso estaba como 15 días más o menos habrá estado entonces hemos creído conveniente hacer el recojo respectivo que se ha hecho el día sábado a partir de las 10 de la mañana. Agenciándose de maquinaria especializada para dicho trabajo como un volquete y cargador frontal. Un volquete particular y el cargador frontal del municipio. Trabajos que pertenecen al cronograma de esta área que enfatiza las labores a realizarse en otros sectores del distrito. También se ha hecho la labor de recojo de desmontes y desperdicios de algunos parques, ha sido en la 3 de octubre ocasionado lógicamente por la misma población que acá en la gruta de la 3 de octubre siempre dejan ahí sus residuos sólidos como material de construcción, entonces se ha hecho el trabajo también, aparte de salud, se ha hecho el trabajo en la 3 de octubre. La última vez que se han desanalizado este tipo de trabajo, ¿para qué fecha habrá sido? Anteriormente. Anteriormente habrá sido hace más o menos por medio de 21 días a un mes. Habíamos también hecho el trabajo acá en el mercado, acá de frente de salud, y en la 3 de octubre. Como no se había terminado lo de la 3 de octubre, por la cantidad de desmontes que había habido, hemos creído conveniente vuelta a hacer el contrato de otro volquete particular para poder terminarlo. Ahorita, si ustedes se van, lo encuentran ya limpio. Y ojalá, Dios quiera, exhorto a la comunidad de Casa Arandina a tomar más conciencia, porque eso es lo que da mal aspecto a nuestra comunidad. Después nos quejamos que el municipio no hace su trabajo, lo que pasa es que también ellos tienen que contribuir para que esté limpio Casa Arandina. El mercado ha sido porque todavía no se terminaban los trabajos. Y lo de la 3 de octubre también es porque anteriormente no lo terminamos nosotros, porque solamente se hizo tres días de recojo de material de construcción, y hemos creído conveniente vuelta a contratar un día más, que ha sido el día sábado, para poder terminarlo. Ahora sí ya hemos terminado lo que es la 3 de octubre. Y como les vuelvo a recalcar, ojalá la comunidad tome conciencia para estos trabajos ya no se vuelvan a realizar. Es preferible mejor que ellos contribuyan pagando sus tributos, viniendo acá para poder nosotros ir a recoger el desmonte, porque ellos lo único que hacen es contribuir a que la comunidad esté en mal estado, por lo mismo que ellos mismos hacen consecuencias para votar. Y nos da la imagen a nosotros que el municipio no trabaja. Julio César Correa, responsable de esta área, exhorta a que la comunidad se coopere en la limpieza y cuidado de las calles. Sí, eso siempre se exhorta, bueno, yo varias veces se ha hecho el pedido a toda la comunidad que si nosotros queremos que nuestra ciudad esté limpia, tenemos que contribuir todos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, no solamente en los desmontes. La misma población contribuye para que se limpie el carro, las compactadoras pasan en su respectivo en la noche, a partir de las seis y media, por los lugares, parte alta y parte baja pasan, por los diferentes puntos. Y encima, al día siguiente, en la mañana, a partir de las cinco de la mañana, nosotros hacemos otro recorrido, ¿no? Pero la gente inescrupulosa prefiere, a partir de las seis y media, hasta las once, doce que terminan su labor, ellos lo comienzan a dejar ahí. Después que terminan su trabajo, comienzan a votar los desperdicios. Deben esperar al carro recolector para poder echar los desperdicios, pero no, o sea, la conciencia de la población contribuye a que Casagrande esté como esté, ¿no?